Seguimos acompañándoles en esta noche de miércoles en MK Localia Televisión. Hemos conocido, hemos hablado con el primer tron de la comparsa Almogáveres. Y en esta ocasión vamos a hablar del curso de formación voluntariado que todos los años, por el mes de abril, se suele celebrar desde el CRIS aquí en Ontiñén. Esta noche para hablarnos de este tema nos acompaña Vero Piqueras, que es la técnica de integración. Vero, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida en una ocasión más. Y la acompaña Enrique Oltra, que es familiar de usuario. Buenas noches, bienvenido. Y Pilar Ferre, que es voluntaria. Pilar, también bienvenida a nuestro programa. Y Vero, en primer lugar, si me gustaría hablar de los objetivos de este curso. Los objetivos de este curso son formar a las personas que van a ser voluntarias de nuestro recurso en lo que es la enfermedad mental, sobre todo en esquizofrenia, trastorno hiporal, que son las enfermedades que más tenemos en el centro, para que sepan qué es tener esta enfermedad y qué pautas de comunicación luego tendrán con ellos. La idea es que conozcan la enfermedad, el recurso y un poquito las actuaciones que se hacen también desde la asociación, desde ADIEM, para que luego formen parte de esa cartera de servicios que se da desde ADIEM. Muy bien. ¿Cuántos años lleváis ya haciéndolo? Pues esta es la 17 edición del curso y normalmente tenemos entre 15 y 20 personas todos los años. Tenemos buena acogida y la verdad es que funciona muy bien. Vamos cambiando las dinámicas y la forma de llevarlo, pero el curso, el objetivo es el mismo. Sí, ¿a quién va dirigido el curso? El curso va dirigido a cualquier persona que quiera conocer qué es la enfermedad mental, ya sea porque tiene algún familiar o porque quiere ser voluntario nuestro, o cualquier persona que quiera conocer qué es un CRIS, porque esté estudiando algo relacionado o cualquier cosa. A ver, pero vamos a hablar del contenido de las sesiones. ¿En qué consiste el curso? Pues el curso, como habíamos comentado, es explicar qué es la enfermedad mental y para eso viene también el psiquiatra de la Unidad de Salud Mental, cada año contamos con uno de ellos, este año le toca a don Carlos García y ellos cuentan un poquito cómo se diagnostica la enfermedad, qué medicación da y ni por qué, y en qué consiste tener esa enfermedad. Los psicólogos amplían la información y luego también la trabajadora social y yo hablamos de perjuicios que se tienen sobre la enfermedad mental, se intenta romper con el perjuicio e informar sobre también pautas de comunicación y un poquito qué sería estar con una persona con enfermedad mental. Sí, la duración del curso... La duración dura 30 horas, es durante dos semanas, empezará el 12 de abril hasta el 27 de abril, todas las tardes de 4 y media a 7 y media. Sí, ¿hasta cuándo la gente puede...? Hasta ese mismo día podría inscribirse, pero bueno, al principio la inscripción ya estaría abierta, se pueden poner en contacto con nosotros desde el CRIS, en el Facebook también está la información para apuntarse. Muy bien. Enric Oltra, como familiar, ¿qué valoración nos hace desde esa labor que se realiza desde el CRIS? La labor que se realiza desde el CRIS es innegable, vamos, desde el CRIS en sí. Por supuesto, también el de los voluntarios, porque eso hace que nuestros familiares puedan tener más ocupaciones, puedan tener más gente dedicada a ellos, por decirlo de alguna manera, y con más actividades, evidentemente. El CRIS es fundamental cuando tienes un familiar en estas condiciones. Sí, me imagino que todos los familiares también participan como voluntarios. ¿Y qué opinión tiene Enric del curso este de formación? A ver, como familiares tenemos incluso constituido un grupo de familiares, que acudimos todas las semanas y tratamos problemas de nuestros, no solo de nuestros familiares, sino de cualquier enfermo con enfermedad mental, sin entrar claro en lo que son casos específicos, de manera que yo siempre pienso que este curso de voluntariado lo voy haciendo de alguna manera con todo esto, ¿no? Y, por supuesto, participamos en la medida que el mismo CRIS o la trabajadora social o Verónica nos piden que participemos. A mí me han pedido este año, por ejemplo, que participe en una de las sesiones, pues participo en una de las sesiones, según la experiencia que se tenga. Sí, pero es importante, ¿no?, la participación en este curso de familiares. Sí, cuando hablamos de rehabilitación psicosocial, que también es uno de los temas del curso, siempre hablamos de que la persona con enfermedad mental tiene que tener como los tres pilares, la familia, la misma persona, que es el pilar básico, y la comunidad, nos hace falta de ese voluntariado también para llegar a la comunidad. Si realmente no tenemos luego una red social, porque hay personas que la han roto, o porque han perdido su red social en los pueblos, o no en Tiñén, necesitamos también de ese apoyo y de esa rotura con el estigma, que es el papel que hace realmente un voluntario, yendo con ellos, ya no es un profesional, ya no es un familiar, o ya no es un amigo, que lo han tenido siempre, tienen que empezar también relaciones nuevas. Muy bien. Pilar está como voluntaria, ¿desde cuándo ejerce como voluntaria Pilar? Año y medio, más o menos. ¿Qué es la valoración también de esta experiencia? Estupenda. Vamos, que es que te llena, y además pensar que eres útil a las demás personas, y que haces algo sin pensar que es per dinero o algo, el fa sentir bé. Y bueno, todos en esta vida podemos necesitar de otros, i per a mi ha sigut molt bo, em fa sentir molt bé, i m'ha ensenyat a conèixer a la gent que té una malaltia, que tots en un moment determinat poden tindre-la o tindre algú al nostre costat i a comprendre millor, i això és l'enfermetatge. ¿Qué labor es la que hace como voluntaria? Un día a día de Pilar como voluntaria. Bueno, pues el meu voluntariat està en acompanyar-los a prendre un café un día determinat, i parlar amb ells, i fas una amistad, i bueno, el fan sentir molt bé, molt bé, i vore-los com a que és una enfermedad, no és ninguna cosa diferent. Sí, vamos, per a mi sou molt bo, i penso que tota la gent, inclús el curs, em va encantar. Només fent el curs ja val la pena. Si després pots aportar algo, el crisi on siga, sempre és molt bo. Sí, Enric, sobre lo que nos dice Pilar. Totalment d'acord. Vull dir que, sí, jo mateix, que tinc un malalt en casa, m'il·lusiona molt també, ho em fa sentir bé, quan t'acudisca el Cris, per la raó que siga, perquè, és cert que jo, activitats concretes en ells, no en tinc, però bueno, tinc, parla bastant d'enegita, i el fan sentir realment bé, i veus que són persones, doncs, normals, evidentment. Són malalts, que la malaltia no es veu, doncs clar, la malaltia normalment no es veu, ni en aquesta malaltia, ni en una altra. Jo, com visc en un malalt mental, clar, saps que és un malalt i que ha de tenir les seues atencions, no? I per tant, com, en aquesta malaltia, el tema de la socialització, de les estresses socials, totes aquestes qüestions són bàsiques, perquè ells les perden, alguns aspectes cognitius, els professionals són importantíssims, però el voluntariat, el voluntariat ha comprís una finalitat formidable, és a dir, que no la pot fer ningú, perquè si jo la faig, si jo faig això amb el meu fill, el meu fill sempre em veu com a pare, però a Pilar no la veu com a mare, la veu com una persona que va ajudar-nos, que està treballant amb ells, i trobo que sí, que per a ells és formidable també, el comptar amb gent d'aquest tipus. Però, tot el món pot ser voluntari? Tot el món pot, i deuria de ser voluntari. La veritat és que tot el món dà sempre algun temps de la nostra vida en alguna cosa, i com que em contava a Pilar, el que recibe sempre és molt més de lo que das. Cualquier actividad que se salga de los voluntarios o de los usuarios van cambiando. Como ha comentado Pilar, ella sí que hace una actividad de ocio donde van a tomar café, pero se hacen infinidad de actividades. Se hace desde el huerto es una actividad voluntaria, actividades de deporte, de fútbol, de ir en bicicleta, de ir en senderismo, cualquier actividad que pueda salir de demanda de un usuario o de un voluntario, siempre que haya persona para hacerla, se hará. No vale decir, yo no me encuentro con aptitudes de tomar un café porque hay muchas actividades donde pueden estar a gusto tanto el voluntario como el usuario. Y voluntarios me imagino que de cualquier edad, desde los 18 años, ya puede ser cualquiera. Sí, claro. La idea nuestra del voluntariado es que sean de la edad más semejante tanto el voluntario como el usuario para que sea como una relación de amistad natural, que es lo que nos juntaríamos, nosotros lo comentábamos viniendo, que gente que son más jóvenes pues se juntarán con voluntarios más jóvenes y al revés. Entonces, como el CRIS abarca de 18 a 65, todo el mundo puede ser. De hecho, también estamos viendo ahí como un receso de gente que está jubilándose pronto, que está viniendo a demandar este tipo de actividades porque se encuentran con ganas de hacer cosas y son jóvenes para estar jubilados. Lo que comentamos muchas veces, ¿no, Pilar? Que se siente una persona, bueno, pues se siente útil, ¿no? Y nos ponemos en el caso de que si tuviéramos a lo mejor la enfermedad o, como en el caso de Enric, un familiar, el marido, la mujer, un hijo, un hermano, pues siempre nos gustaría tener ahí. Luego tenemos esa fiesta que hacéis siempre cuando se clausura el curso, Pilar, que además nosotros siempre solemos ir y la verdad que se ve ahí, bueno, pues esa chispa entre voluntarios y los usuarios. Cuando ya te conocen. Cuando ya ha terminado el curso, podríamos decir, que ya estás a conciencia. Cuando ya porten un ser temps, es, claro, es como una amistad y es de bebés. Te alegres. Cuando los veos, coméis, se alegren y vamos. ¿Cómo suele ser luego la relación con el usuario? Me imagino que toman confianza, a lo mejor le cuentan cosas canvia molt, canvia molt del primer le cuentan cosas al voluntario que a lo mejor no le cuentan a la familia, podría ser? Bueno. Se desahogan un poco y tienen esa amistad ahí, cogen esa amistad. Parlen, com parles en un amic, una amiga, no sé, en una llibertat, que en un principi quan estás en él, senyor, de que parlaré, no sé si ho faré bé i después això és natural. Conforme ya vas prenen confianza i ells van prenen confianza en tu, i el veuen més com una amistad i ja saps cada un el que més li agrada. I quan es veiem fora d'eixi entorn mos dóna alegria. Hola! No sé, és algo que és molt guapo. Sí, sí, ells se senten molt acollits sempre que els fas cas, no? Perquè no ho troben, no ho troben seguit a seguit. Jo mateixa cada setmana quan arriba el Cris per les reunions que el deia això, el que diu Pilar saluden, el pregunten com estàs, si fa temps que no han vist el teu fill el pregunten com està i per descomptat sí, ells molt contents i la relació amb ells és agraïts. Jo crec que ells d'alguna manera també se n'adonen que esta persona està en ells, està ajudant-los i tal i d'alguna manera volen compensar-ho i o potser ho fan inconscientment tampoc ho sé però el cert és que el compensa. Sí, sí que valoren molt bé l'activitat de voluntariat de fet ells es mobilitzen molt quan es demanen des de l'associació que pensen cartells del curs de voluntariat o que facen alguna cosa arran d'açò perquè sí que realment veuen ixe valor quan es dius no és que això és pel voluntariat sobretot els que recibixen el voluntariat ho veuen de fet també estem iniciant en què alguns d'ells a través d'aquestes activitats facen també voluntariat en altres entitats i estan acollint també el donar el voluntariat quan no rep el voluntariat també tendis a donar-lo després però qui este interesado tiene que dirigirse al Cris a la calle San Ignacio recordemos calle San Ignacio 38 o por el Facebook o cualquier cartel que veráis por la calle porque seguro que encontráis alguno y amáis y os apuntáis os esperamos porque yo creo que es interesante Pilar ya para terminar si desean de dir alguna cosa más bueno que que molta gent que té temps lliure que té un poquet que sàpia que donar un poquet del teu temps és una cosa de molt de valor i que después el compensa en tu mateix en la satisfació personal i vamos que és una cosa fàcil i que ho tenim a cinc costat Enric a mi com a familiar agrair en primer lloc el voluntariat que ens presta este servei tan meravellós i que ens ajuda no solament els professionals també els familiars d'alguna manera a que els nostres familiars es troben i se senten millor i evidentment agrair-ho també al Cris l'atenció que posen els nostres familiars per descomptat però també el fet que organitzen aquest tipus de coses com els cursos de voluntariat i demés que fa que la societat vagi aconegant el que són les malalties mentals que possiblement sigui un dels problemes més grans que tenim allò que diem de vegades de l'estigma i tal i el fet que la gent participi com a voluntariat i demés com ha dit Pilar es coneix més i acaben veient-los com persones normals que són perquè no són persones rares són persones totalment normal en una problemàtica de malaltia com pot tindre un altre lo que moltíssimas ocasiones hemos comentado con el presidente que bueno pues es una enfermedad normal que nos vemos como no normal como una persona cualquiera y que cualquier persona en cualquier momento bueno pues puede el mismo o tener algún familiar con esta enfermedad pero ya como profesional para terminar como profesional querría sobre todo agradecer desde aquí también a los voluntarios que tenemos ahí diariamente porque sí que es verdad que no tenemos un número grande de voluntarios eran unos 10 o 12 pero bueno son muy cumplidores los tenemos muchos años y es de agradecer no solo que muestren la ayuda puntual sino que estén ahí todos los días dando ese trocito de su tiempo en acompañar a nuestros usuarios en cosas que los profesionales no llegaríamos y tampoco tendría sentido porque es tarea de voluntario el abrir esa red social muy bien pues gracias por acompañarnos nos vamos a marchar a publicidad tenemos unos consejos y a la vuelta desde el conservatorio de música profesional de Xativa van a estar con nosotros para hablarnos de esa semana cultural que comienza precisamente ha comenzado en el día de hoy hasta ahora vamos a marchar y vamos a marchar